muy buenos días trabeleros dejamos atrás los parques nacionales y nos vinimos hasta napa valley o el valle de napa esta zona es muy conocida por sus viñedos tiene fama mundial viene gente de todo el mundo a probar los vinos que se hacen en esta zona como verán estoy dentro de un viñedo y vamos a hacer una degustación de vinos y probar algunos quesitos el paisaje es fantástico la verdad que todas las ciudades que se encuentran en este valle están muy lindas súper pintorescas si tienen varios días en san francisco les recomiendo que vengan acompáñenme que vamos a hacer una degustación en alguna vinería que encontremos el valle de napa es una región vitivinícola situada al norte de san francisco en el estado de california por la ruta que cruza el valle podrás observar viñedos y bodegas a lo largo de todo el recorrido dependiendo de la época del año que viajes el paisaje cambiará de color por el estado de las plantaciones mientras más cerca de la cosecha te encuentres más colorida será la vista no 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 Luego de recorrer la zona en auto y pasear por los vinieros, decidimos hacer una degustación en Brasswood, una hermosa bodega local. Bueno, nos vinimos hasta Brasswood, una bodega que tiene un pequeño restaurante y un barcito así como para picotear algo y probar unos vinitos. Acá están ya preparadas las copas, ahora van a empezar con la degustación. Bien, el Pinot Noir está siguiente, el 2017 Pinot Noir. El Pinot Noir, el Pinot Noir. No, por eso vos tenés mucho de esto. No, el Pinot Noir. Este es un lugar bastante nuevo, así que abrimimos en 2016. Estamos haciendo la degustación de los vinos, lo voy a explicar ahora porque después tengo miedo de estar un poquito copeteado. Sale 40 dólares la degustación de varios vinos y 25 más si querés unos quesitos. Después te dan una carta donde están todos los vinos que vos probaste y elegís si querés llevarte o no alguno. A lo largo de toda la degustación nos van explicando los distintos vinos que vamos probando, en su mayoría de origen local. Este es nuestro Cabernet Sauvignon. Este es nuestro Cabernet Sauvignon. Este es el más argentino. Este es el mejor. Este es lo que estamos conocidos por. Es un 98% Cabernet Sauvignon y luego 2% Quique Grudeau. Ok, 1, 2, 3. Un más. 1, 2, 3. Algo que les quiero explicar de las propinas y los tax en Estados Unidos es que te cobran lo que te dicen que te van a cobrar pero abajo te dejan un espacio para que vos le agregues la propina. Acá me dice tip y al final vos le sumas el total de todo lo que vas a pagar. Ellos después te lo agregan a la tarjeta. Si no le agregas la propina quedas muy mal. Esto es muy importante que lo sepas. Todos los lugares a los que vayas tenés que poner una propina. El mínimo de la propina es 15% así que tenelo en cuenta cada vez que vayas a comer afuera porque te va a salir un poquito más caro. Además de lo que vos veas en la carta de cualquier bar o restaurant vas a tener que agregarle la propina y los taxes. La propina es alrededor de un 15% y los taxes entre 8 y un 10 según el estado en el que estés. Además de hacer una degustación es muy común que los turistas sobrevuelen el valle en globo aerostático y crucen los viñedos en un trencito antiguo muy famoso en el valle. Si te gusto no olvides suscribirte y como siempre nos vemos en el proximo dia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!